Todos conocemos a Falcao, James, Cuadrado y Ospina, pero ¿quiénes de ustedes conocen a Alejandro, Juan Carlos, David, Sebastián, Laura, Jason? Ellos también nos van a representar en Rusia en otro mundial, pero no de fútbol, sino de física. Acompáñenme a conocerlos. ¿Cómo es un mundial de física? Cada país tiene un equipo de seis que deben ser estudiantes de pregrado o de maestría. Se parece mucho a una conferencia científica. Ellos presentan un problema, otro equipo les hace preguntas y uno tercero modera y resume. El objetivo es mostrar el nivel de la selección y a quién representamos. A Colombia. Lo importante ahorita es participar y mostrar que podemos. Cada equipo tiene un rol. El primero es el presentador. Muestra cómo es la solución de su problema, cómo lo abordó. Luego está el oponente, que es el que da las preguntas, que es como el que da palo. ¡Ay, tabla! Y el otro es el moderador, que es como el que encuentra un nivel medio entre ambos. Y al final está el jurado, que da un puntaje dependiendo del rol. Quiero un poco de analogía en el fútbol, pero cuando estamos en la mitad de una pelea física, el gol es que el problema salga bien y que todos lo entendamos. Hace preguntas correctas, hace pases correctos. Ahora es James poniéndole pases a Falcao, tratando de hacer los goles. Para ver si los jurados tienen los puntajes. ¿Para este mundial hay alguna forma de clasificación? ¿Como una especie de eliminatorias con repechajes y todo esto? Para ver quién iba a representar a la nacional, nosotros ganamos el derecho a competir contra otras universidades. Ganamos también, pero esta vez ya está el derecho a representar a Colombia. Pero se habían escrito más países, tocaba hacer algo así como una preselección. Llegaron los resultados de que quedamos de quintas entre 21 países. Pues obviamente tenemos la expectativa de ganar, conocer cómo piensan en otros países y cómo se hace ciencia en otros países. ¡Sí, ciencia! La comida, acoplarnos al clima, todos esos aspectos culturales que tiene Rusia en general. El tema del patrocinio ha sido otro problema a resolver de la IPT. Estamos buscando ahorita, invitando a empresas privadas, a personas también, a que donen o busquen la manera de ayudar a la Selección Colombia de Física de alguna manera. ¿Cuánto costaría este apoyo? Y si lo comparamos con el que tiene, por ejemplo, la Selección Colombiana de Fútbol, ¿cuánto sería? No, 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 o sea, es incomparable. Participar en el torneo son unos 38 millones. Si uno hace comparativos con lo que esto le está aportando al país, el tema de ciencia, desarrollo, educación, en realidad se estaría haciendo no solo un patrocinio, sino también apoyar el desarrollo de este tipo de actividades en el país. Por eso traímos este balón. ¿Usted se le diría a explicarnos uno de esos problemas con este balón de fútbol? ¿Cómo lo hizo? Eso se llama efecto magnús. El balón arrastra el aire alrededor, que donde el aire es más rápido, las moléculas pegan más pasito. Y donde el aire va más lento, las moléculas pegan más duro. Eso hace que el balón se desvíe y dé la curva. Así es como Roberto Carlos podía meter goles espectaculares. Gracias. 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 Gracias.